En Chimbote, personal de salud viene acudiendo casa por casa a fin de completar las segundas dosis de la población. Más de 21 días, algunos tienen 90 días, otros tienen 120 días. Desde el mes de abril que iniciamos, hay muchos que aún no se acercan. Las 75 brigadas formadas para la inoculación casa por casa, llegaron hasta los asentamientos humanos, el porvenir, la esperanza, San Pedro, entre otros.